El presidente de la república sentenció que la oposición no alcanza un 24% Esto para mi quizá fue una chanza del presidente de la república, una broma, entiendo yo Inmediatamente el candidato del PLD, Abel Martínez, le respondió que eso no se corresponde con la verdad Porque inclusive su propio partido vive promocionando el hecho de que el presidente está en un 50% Si el presidente dice que la oposición no alcanza un 24% entonces él debería tener un 75% Y eso debería promover el PRM Yo lo tomo como una chanza, sin embargo En momentos electorales, faltando menos de 5 meses para las elecciones generales Tú señalar algo así, entiendo yo lo que es un boomerang ¿Por qué? Porque el presidente de la república acaba de tomar la iniciativa para hacer un magno acto De las elecciones municipales, en apoyo a los candidatos Inclusive en ese acto anunció que iba para Santo Domingo Este, apoyar a Dio Astacio Y las comparaciones son ociosas, empezaron a salir las imágenes Hay una foto de la caravana del presidente del PRM ¿Verdad? Donde se ve la calle completa Y empezaron a salir las imágenes entonces de la caravana que hiciera el PLD Y de la caravana que hiciera la fuerza del pueblo Y evidentemente de las tres imágenes las que se ve más pobre de gente Es la del PRM con el presidente Luis Abinader en este momento Evidentemente las imágenes que salgan, esa comparativa la van sacando con su segunda Pero son las imágenes oficiales que publicó cada partido Y si el presidente de la república está haciendo un acto para mostrar músculo En apoyo a los candidatos a alcaldes Y si señaló en ese acto que Dio Astacio iba a ganar La estrategia y las acciones que está tomando el presidente de la república Precisamente van en el orden de subir electoralmente a su partido Eso contradice su señalamiento de que la oposición no llega a un 24% De ser cierto esto, ni si era campaña Porque hacer campaña es contraproducente Cuando tienes un 75% de elección de voto Y sales a hacer campaña, te arriesgas que aquello que digas se tome mal Y te baje 5 puntos Y de 75, que es lo que más o menos debería tener el presidente según sus declaraciones Bajes a 70 Si tienes esa ventaja de 75, tú sigues gobernando porque está todo funcionando Ahora, si tú te abocas a una campaña electoral Llamando a votar, haciendo caravanes, haciendo manifestaciones Es porque necesitas crecer electoralmente Entonces, yo tomo eso como una chanza del presidente de la república El hecho de decir que tiene un 24% Y oportunamente, pienso que lo hace para llamarle la atención A su militar y a los dirigentes que se sienten un poquito removidos Por el conocimiento de la opinión de The Economist Que señala que habrá una segunda vuelta electoral The Economist, que es una firma internacional Ya lo hemos hablado aquí Que no tiene sesgos particulares Porque lo hace en el sentido de ofrecerle esa información A sectores económicos de inversión Que aunque económicamente algún sector pudiera tener una implicación O interés político El mercado económico es su target Entonces The Economist no tiene ese sesgo político, partidario con nadie Y auguró que aquí hay una segunda vuelta Y que en la segunda vuelta, entonces, es que el presidente ganaría Entonces, un presidente en ejercicio Que se augure una segunda vuelta Lejos de verlo como una victoria Que quizás muchos han querido vender eso Se ve como una derrota Porque están diciendo, usted no gana en primera vuelta O sea, que el presidente que está combinado a ganar en primera vuelta Porque eso sería una rectificación de su gestión de gobierno O sea, si usted lo está haciendo bien, usted gana en primera vuelta Si usted no gana en primera vuelta, usted no lo está haciendo tan bien Porque la gente no le apoyó Entonces, ¿qué está haciendo The Economy? La gente no lo está apoyando, presidente Entonces, para mí, eso es un intento de hacerle un revés A ese sentimiento, ese mal sabor Que le ha quedado a la militancia PRMista Y el presidente lo tiró como una chanza, ¿no? Para ver si la oposición reaccionaba Y el discurso se fuera por ahí Y se obviara lo que está diciendo este tipo de encuestas Y lo que se está viendo con el tema electoral Ojo con esto Esto no quiere decir El presidente ya ha dicho eso como una chanza No quiere decir Que él esté en el piso Porque indiscutiblemente aquí El candidato a vencer Es a Luis Abinader Que es el presidente de la república Y es el que las encuestas lo dan como favorito ¿Me entienden? Entonces Miren cómo ha salido Leónel Fernández En una embestida directa Al presidente de la república Y yo pienso Que el presidente está eligiendo su contingente El presidente eligió a Leónel Fernández Como contingente Esa es su estrategia Y el hecho de darle estas declaraciones Inmediatamente Luego de la crítica del narcotráfico Que le ha hecho Leónel Fernández Diciendo que esto se ha convertido En algo de interés nacional La crítica al narcotráfico De lo que está pasando El presidente ya responde Con que Que no llegan un 24% Esa respuesta fue directamente A Leónel Fernández Muy bien No estoy de acuerdo Con el número Que da el presidente Abinader De que la oposición Solamente llega a un 24% Eso obviamente no es así Pero Lo que sí estoy de acuerdo Es cuando él dice Le dimos Gabela Es verdad Mario Herrera ¿Le dieron Gabela? Le dieron Gabela a la oposición Y él dice Le dimos Gabela 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 ¿Qué es Gabela? Ventaja Le dimos ventaja Yo sé Yo sé lo que significa Diciendo que ¿Cómo se le dieron? ¿Que no hicieron campaña? Cuando él dice Le dimos ventaja O le dimos Gabela Y ellos no lo aprovecharon No pasaron de un 24% Y yo digo Si es verdad En serio Que le dieron Gabela En los últimos meses Hemos visto Todos los escándalos Que le ha explotado El gobierno Y que la oposición No ha capitalizado Eso como Como debería Escándalos Todos los días Desde lo de Lo de Intran Lo de Bartolomé Lo de Arodón Lo de los Capos Todo eso Lo de los préstamos Y la oposición No ha podido No ha podido Capitalizar eso Que yo decía aquí Señores Pero ¿Cómo va a ser ya? Este gobierno Ha hecho tantas cosas En tantos escándalos En tan poco tiempo Que debería estar Las personas Protestando en la calle ¿Y cómo protestan? ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Con la oposición Como capitalizador De eso Y no lo han hecho Y por eso Disculpa La única forma La única forma ¿Cómo qué? ¿Qué más le puede servir El partido del gobierno A la oposición Para que convoque A su gente A protestar? ¿Qué más? Si rompió el récord En tres meses Como diez escándalos No, no Yo lo que te digo a ti es Y el presidente le dijo Le dimos Gabela Y no hicieron nada Ahora vamos a arrancar nosotros No, pero en ese sentido Yo lo que te digo a ti En ese sentido es Que la gran diferencia es No hay oposición aquí Mario No, no, no Es que ¿Quién le va a caer atrás A un peledeísta Que hable en contra de eso Ahora mismo? Del medio de comunicación Políticamente hablando ¿Cómo? ¿Cómo? Repite eso ¿Quién le va a caer atrás A un comunicador peledeísta Que salga a decir eso ahora? La gente Mario Que los mismos peledeístas Las mismas oposiciones Dicen que tienen No, pero que la gente Está esperando Una reacción De los líderes de opinión O de comunicación Que son independientes Que se supone que Bueno, sabemos que Están comprados todos ya Sabemos que hay 8 mil millones de pesos Para esa vaina Pero ese es el gran problema Estamos hablando O sea Tú me estás diciendo a mí Mira escándalo por ejemplo Si los partidos de oposición No pueden movilizar a su gente Es porque no tienen gente entonces No, no, no Que no lo pueden movilizar No, no, no Lo que pasa es que no trasciende Ahí es la gran diferencia La oposición vive movilizando Si tú ves las redes De la fuerza del pueblo Del PLD Hasta del PRD Tú te vas a dar cuenta Que se ven movilizando Y viven haciendo Su señalamiento Pero son voces Que quedan en el aire Porque los medios De comunicación Reputados No se señico de eso Recuerda Que cuando pasó aquí Lo de César El que solía abusar Como dicen ustedes Aquí se hizo una miniserie En cada medio De comunicación De eso Y hoy en día Hay un legislador Del partido de gobierno Que se entregó En el 2021 Que fue condenado En el 2022 Y que hoy está negociando Y eso Se puso aquí En un medio digital Y tú lo has visto Hablando O comentándole A algún comentarista A algún medio No Han hecho mutis De complicidad A los medios tradicionales Y cuando hablaron De reducir Los 8 mil millones De pesos A 5 mil Porque Omar lo que propuso Fue Del 8 mil Quítale en 3 mil E inviértalo en tal cosa ¿Sabes que hicieron Esos medios tradicionales? Y hasta los de mi generación Salir Patalearon ¿Cómo es posible? Nosotros vivimos de eso A eso fue que salieron Entonces Pero en lo que No hay No hay Comunicacionalmente Una disposición De los medios de comunicación Reputados de este país Ni los comentaristas Reputados de este país De martillar Esos temas Esos escándalos 24 7 Hasta que las autoridades Dejen respuesta Porque eso es lo que hacían antes Lo que hacían esos medios De comunicación Y esos periodistas De comunicadores Reputados Era Darle al clavo Diario Hasta que las autoridades Se expresaran Y si no No lo soltamos Y si no No lo soltamos Está mal Está mal Mario Tú hablas Por parte De los medios Tradicionales De comunicación Y de los periodistas Disculpa Charro Disculpa Charro Puedes hablar Pero Pero En realidad Todo el mundo sabe Que cuando se empezó A armar esta alianza Los dos líderes Grandes De los dos partidos Que se supone Que son el frente De la oposición Están enojados Están peleados Tienen problemas Personales Por consiguiente Sus partidos políticos Porque son sus partidos No se van a poner De acuerdo nunca Y cuando una oposición Está débil No está compactada Van a pasar Este tipo de cosas Que dice Que dice Maracayo Mario está solamente Haciendo énfasis En los periodistas Que son comprados En temas Que le explotan Al gobierno Y que dan La orden Para que los medios Tradicionales No hablen de eso Y se inventen Otras cosas Para poder tapar eso Hubo muchos casos Que se inventaron Para poder Kiko la quema Y etcétera Para poder Desviar la atención De la gente A ese tipo de problemas Pero si tú tienes A dos personajes Que por un lado Uno te dice Que esta Alianza Es rara Y el otro Te dice Que no Que es la fuerza Del pueblo La única opción Y que los demás No existen Y que vamos a darle allá Pero solamente En la municipal Y solamente En eso Porque en la presidencial No Y empieza ese tipo De situaciones Obviamente Que esas fugas Que hay en una oposición Las va a aprovechar Muy bien El presidente De la república Si Yo Yo lo que pienso Es A quién En que se está Dirigiendo El presidente Abinader Porque con esta Forma populista Esa forma Tan demagoga En la que está Construyendo su narrativa Creo que está Subestimando A lo que Reagan Denominó La mayoría silenciosa Esa Que no se concentraba En mítines Esa que No se movilizaba Por Por nada Que no se movilizaba Y fue la que lo hizo Presidente Sobre todo Aquella primera vez En el año 1980 En su primera Administración Siempre hablaba De mayoría silenciosa Que es lo que pasó En Argentina Con mi ley Es una mayoría silenciosa Gente que No van a mítines Gente que Que tú no los ves Venir Pero están ahí Y son los que Deciden Muchas veces Las elecciones Yo no sé Si Abinader Está contando Con que Ya los tienen Un bolsillo Porque están Con La lamentable Resignación De que Abinader Es los menos Malos Ese cálculo Que hizo Esa mayoría silenciosa Que hablo De la clase media Que no tiene Militancia Y que no se va Con esos swing Con un swing así Como ven decía Mario en la apertura De un 75% Fue que dijo él Bueno Un 24% No tiene la oposición Totalizada Según lo que él dice Exacto Él tiene un 75% Esa cosa La clase media No se la cree Lo que yo Me pregunto La clase media La clase media Está conforme Con este performance Con este despliegue De Luis Abinader Que cada día más Pasan Se acerca La fecha de los comicios Se pone más populista Como nunca se pone Más populista Que se acerca más A esas cosas Que la gente Rechazó Del PLD Yo de verdad Yo de verdad No sé Qué tan efectiva Está siendo Esta estrategia Del presidente Luis Abinader Porque si él Se describe Tan ganador Como bien dice Mario Debería de hacer Entonces menos cosas Y hacer una comunicación Más inteligente Y arriesgarse menos Claro Vamos para otro corte Ahorita Habla de eso Tiró una mentira Ahí en la semanal Olímpicamente Respecto al sector médico Y valga la redundancia Los medicamentos Entonces Yo Yo no sé Gabela No creo en Gabela Maracayo Le dio Gabela Él no dio ninguna Gabela Le dio Gabela Obviamente Desde el 17 de agosto Esta gente Está en reelección Están en política En aparición Óyeme Todas las apariciones Toda la comunicación Todos los logros O los pequeños logros Que ha tenido este gobierno Los centraliza Luis Abinader Óyeme Hablamos hace un tiempo Yo creo que fue aquí Que lo hablamos ¿Hablamos un tiempo? No Hablamos un tiempo Del Congreso de Turismo Que se hace en Madrid Anualmente Que es una feria mundial ¿No? El Sestur El Sestur Que es la segunda Porque la principal Es Alemania Pensamos que Aquí se vende Que es Madrid Pero es la de Alemania La principal Estuvo la vicepresidenta Raquel Peña Diciendo Estaban hablando Del logro de turismo Y dijo Raquel Peña No Gracias al presidente Luis Abinader Al lado de David Collado O sea Todo lo centraliza El presidente Abinader No hay Gabela Está desde el primer día En campaña Todo el tiempo Y yo creo Que mientras más Él se corre Hacia el populismo La mayoría silenciosa Se puede ir jartando Y le puede dar una sorpresa Y sí Como lo develamos aquí The Economist Intelligence Ese ha sido el informe Que le ha dado En la madre Y ha acelerado Todas estas anuncios Y todas estas vainas Hasta ilógicas Que está haciendo el gobierno Cuando hablo de la Gabela No digo que fue una Gabela Que ellos se planificaron Vamos a darle una Gabela A esta gente No Fue una Gabela Que ellos no querían dar Fue una Gabela Que se entiende Por todos los escándalos Como dije ahorita De corrupción Que han explotado Y que la oposición No ha hecho nada Y no ha hecho nada No ha movilizado a la gente Porque esos escándalos Aparentemente a la oposición No le interesa Movilizar a la gente Ni por Aerodón Porque ya entendimos aquí Que ellos pueden ser beneficiados Con eso de Aerodón Como lo fueron en el pasado Ni tampoco con el tema haitiano El tema haitiano Recuerden ustedes Que ninguno quiso Ni la oposición Eso fue el tema haitiano Que fue un desacierto Del presidente Abinader La oposición tuvo miedo De capitalizar eso Para que Por el costo político Que ellos pensaban Que iban a tener Y tuvieron que Obligatoriamente Adherirse al discurso Del presidente Abinader Y el otro tema De los préstamos Como yo dije aquí Los préstamos Ellos no van a hacer Una protesta De no un préstamo No un préstamo más No lo van a hacer No lo van a hacer Sino lo único Que la oposición va a hacer Bueno Nos retiramos Y nosotros no votamos Por eso Pero sabiendo que El PRDM Tiene mayoría Y que lo va a aprobar Como quiera Pero no van a movilizar A la gente Diciendo No No le van a crear Esa conciencia A la gente De Hay que supervisar Los préstamos más No ¿Por qué? Porque ellos piensan Llegar al poder Y seguir endeudando Al país ¿Me entiendes? Entonces No hay Recuerden ustedes Señores Que Leonel Fernández Hizo una Manifestación Grandísima Grandísima Frente al Congreso En contra de su propio partido ¿Por qué? Por la Constitución Leonel Fernández Una de las manifestaciones Más grandes Que yo he visto Frente al Congreso Ustedes lo recuerdan Muy bien eso La más grande La más grande Es decir La oposición Puede convocar Ahora Puede convocar Y no Lo ha hecho Y recuerden Que Leonel Fernández En ese entonces Cuando hizo esa Mega manifestación Sacó un 5% En las elecciones Y ahora Se supone Que tiene Mucha más gente Y todos Estos errores Que ha hecho Todos estos escándalos De corrupción Que ha hecho El partido De la revolución Moderno Dominicano Pues No Se quedan en el discurso Leonel No eso está mal Eso Pero no convocan A la gente La oposición Ha perdido La legitimidad De muchos aspectos Eso no No pueden hacer Ese tipo de convocatoria Que no Porque No Maracayo No Maracayo No No se No se puede hacer No tiene legitimidad O es que Abinader Lo tiene Agarrado por el Ah Eso también Pero como se articula Como se articula A lo que no existe Eso también Como se articula A lo que no existe Y es una irresponsabilidad De parte de la oposición No haber articulado Voces jóvenes Voces frescas Disidentes Que encabecen Que encabecen Que encabecen La conversación Que hagan el trabajo Que hizo Faride En el PRM En oposición Bueno Eso es Eso es Te agrego Lo que tú dijiste Que tocaste un punto Importantísimo La oposición Cometió el gravísimo Error De actuar Como si todavía Estuviese en el poder ¿En qué sentido? Exactamente De posicionar En los Puntos claves Ese importante De liderazgo De relevancia A personas Allegadas En lugar De personas Capacitadas Que tuvieran La interés La capacidad De poder ahora Hacer esa oposición Los que están En los puestos claves Ahora En los partidos De oposición No tienen esas cualidades De salir de la calle Hacer una oposición Constructiva Una oposición Crítica Al gobierno Que pueda calar En la gente ¿Por qué? Porque pusieron Allegados Y ahora Y esos allegados Se llevaron el cargo Para su casa Así mismo es Esta es la quinta pata Mario Herrera José Maracayo El charro bachatero Fernando González Edwin Cruz Suscríbanse Comenten Activen campanita Y sobre todo Darle a me gusta Para que sigamos creciendo ¿Cómo ahora? Vamos a los Trece mil seguidores Ya ¿Oíste? Ese Ese Que está zarando Por ahí Vamos a trece mil Seguimos creciendo A pesar de ti Coñazo